día a día alimentándonos de la palabra del señor en la voz de monseñor enrique días fortalezcamos nuestra fe seamos testigos de jesús vivo y resucitado 19 de mayo domingo de pentecostés evangelio según san juan capítulo 20 versículos del 19 al 23 al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos se presentó jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado cuando los discípulos vieron al señor se llenaron de alegría de nuevo les dijo la paz esté con ustedes como el padre me ha enviado así también los envío yo después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el espíritu santo a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar palabra del señor la primera lectura de la vigilia de pentecostés me hace recordar la dura realidad que enfrenta a nuestro pueblo frente al crimen las divisiones y la violencia el texto está tomado del libro del profeta esequiel y nos narra una visión donde el profeta es colocado en medio de un campo de huesos secos que representan a la casa de israel desalentada derrotada y sin esperanza al comentar en días pasados con un grupo de compañeros las difíciles situaciones tanto de las ciudades del campo y aún de los pequeños pueblos sin querer expresábamos las mismas palabras de desaliento nuestros huesos están secos pereció nuestra esperanza y estamos destrozados el señor hace contemplar en su visión al incrédulo esequiel como el espíritu actúa sobre aquellos huesos y al pronunciar las palabras mandadas los huesos empiezan a juntar a brotarles nervios y carne y a cubrirse de piel y finalmente obedeciendo la orden viene el espíritu sobre ellos reviven y se ponen de pie solamente una visión sueños y fantasías es la palabra del señor que levanta y sostiene a su pueblo por medio del espíritu cuando abra sus sepulcros les infundiré mi espíritu y vivirán los estableceré en su tierra y sabrán que yo el señor lo dije y lo cumplí es la misma esperanza y el único camino que tenemos para devolver la vida a nuestro pueblo dos escenas muy similares nos presentan las lecturas que nos ofrece la liturgia de este día para mostrarnos la fuerza del espíritu dos escenas que transforman que dan luz y que dan esperanza porque eso es la fiesta de pentecostés las puertas cerradas de los discípulos por miedo a los judíos y las puertas cerradas del cenáculo son manifestaciones claras de unos discípulos temerosos apocados y desconfiados la fiesta de pentecostés nos tendría que lanzar a una nueva y vigorosa vida y seguimiento de jesús si en un primer momento se presenta a los apóstoles con las puertas cerradas pero después todo parece apertura dinamismo y entusiasmo para predicar y vivir la buena nueva de la palabra de dios frente al espíritu no se puede vivir con las puertas cerradas se necesita abrir completamente las puertas y ventanas y sobre todo el corazón para recibir su fuerza y la renovación tanto interior como exterior los primeros cristianos sorprendían por la frescura y espontaneidad con que vivían y anunciaban el evangelio ahora a los cristianos nos miran como anquilosados fríos y calculadores como temiendo que el espíritu invada nuestras vidas y venga a desinstalarnos el espíritu es ante todo vida y dinamismo y con su fuerza invadirá nuestras vidas cuando se les presenta jesús todo se transforma y les dé el soplo del espíritu es decir les infunde una nueva creación que los viene a sacar de aquel estado original de confusión y oscuridad para inundarlos de su luz la imagen inicial refleja muy claramente lo que pasa en nuestras comunidades se han llenado de miedo y viven con las puertas atrancadas la violencia se adueña de nuestras calles los robos son el pan de cada día los ejecutados ya no los percibimos lejanos sino caen a nuestro lado y cerramos las puertas y cerramos el corazón nos tornamos desconfiados y nos volvemos agresivos hemos perdido la confianza en las personas peor hemos perdido la confianza en nosotros mismos y el miedo se ha adueñado de nuestras vidas pero entonces escuchamos claramente la oración del salmo que nos lanza a confiar y a construir envía señor tu espíritu a renovar la tierra y la súplica del salmista hoy se hace más realidad que nunca encontramos una tierra destruida y saqueada una tierra invadida de injusticias y dolor una tierra que está a punto de colapsar por la insaciable voracidad de los hombres y ese no es el plan de dios el plan de dios es una creación que sea alimento y patrimonio de todos los hombres para que todos puedan vivir con dignidad para que todos tengan opciones de alimento y de trabajo que todos puedan acceder a la educación y a los bienes necesarios el espíritu viene a cambiar todo este sistema de injusticia pero no es sólo cambiar sino transformar verdaderamente corazón personas y todo el universo nuestras comunidades están a veces replegadas ocultas sin dar testimonio es como si no tuvieran alegría perdón paz y vida que transmitir se percibe un olor a viejo a rancio a temor necesitamos abrir puertas y ventanas y dejar que entre nuevos vientos necesitamos que el señor resucitado se haga presente y nos transmite el soplo creador del espíritu que infunda aliento de vida quien se deja invadir por el espíritu descubre que la fuente de sumisión es el amor del padre entonces empieza a sentir y a vivir como jesús se abre su corazón ante quienes sufren el dolor la injusticia la ignorancia el hambre y el sin sentido y en su vida no sólo es capaz de perder el miedo sino que descubre que la plenitud y la realización están en ese salir de sí mismo y vivir para los demás persona resucitada es la que se deja guiar por el espíritu de dios hacia la aventura la sorpresa la novedad la vida persona movida por el espíritu es la que arriesga su vida para que haya nueva vida la que defiende la vida amenazada la que rompe los esquemas la que se atreve a hablar del lenguaje nuevo del amor el día de pentecostés se nos plantea como una nueva creación algo completamente nuevo que ni siquiera se podrían antes imaginar miremos con atención del evangelio al anochecer con las puertas atrancadas con miedo a los judíos etcétera unos discípulos incrédulos aturdidos encerrados en sí mismos e incapaces de creer en la resurrección del señor para después presentarnos como los atrevidos los valientes los abiertos de ventanas y corazón los capaces de asumir todos los riesgos de predicar el evangelio y es que así obra el espíritu llena por dentro y lanza hacia afuera como una fuente inagotable que necesita de bordarse se llenaron todos del espíritu santo y empezaron a profetizar por eso la secuencia es un continuo repetir e implorar la presencia del espíritu ven padre de los pobres ven ven es insistente este grito que brota de lo profundo del corazón en él se expresa toda el ansia de quien está sufriendo y busca el consuelo de hecho más adelante encontramos ese anhelo de una pausa en el trabajo y el consuelo en medio del llanto es lo que hace el espíritu en este día de pentecostés abramos nuestro corazón y con mucha valentía pidamos que venga a sanar las heridas que lave nuestras inmundicias que fecunde nuestros desiertos y dobleguen nuestras soberbias no tengamos miedo el espíritu endereza alienta fortaleza y anima no tengamos miedo ni a la violencia ni a la maldad el espíritu está con nosotros está dentro de nosotros pero se requiere la participación abierta de cada uno de nosotros que sepamos abrir las puertas cerradas que no escondamos las heridas sino que dejemos que el soplo del espíritu sea un remanso de paz en medio de tantas tormentas ven ya padre de los pobres los que penetren las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma pasen las horas de duelo ven dios espíritu santo